Y esperando la nueva película de Batman, de Batman, de Batman, vale, han salido los funkos ya de, bueno, del personaje interpretado por Robert Pattinson, y bueno, Enigma, vale, aquí detrás, aquí tenemos, este, este es un especial, esta vez sí, eh, un chase. Oswald Coverpot, tenemos al pingüino aquí, vale, los de la colección son, el 1187 es Batman, el 1188 es Batman, pero de más altura, vale, la misma pose, pero más grande, y el 1189 vuelve a ser Batman, en otra posición, y con, no veo bien qué es lo que lleva en la mano. Eh, Selina Kyle, el 1190, vamos, Catwoman, Oswald Coverpot, el normal, no este, vale, que va vestido así de negro, pingüinillo, con traje negro, y de Riddler, eh, el señorito Enigma, vale, entonces, bueno, estas cajas nuevas tienen esto aquí, vale, que te descargues la aplicación de Funko, vale, y pone, psst, aquí muy gracioso, vale, y aquí pues pone lo de siempre, vale, que en Apple Store y en Google Play está la aplicación esa. Vale, vale, ya se me ha caído esto, vale, vamos a mirar por debajo, a ver, este chase, esta vez, vale, el pingüino chase, pues quizá no es tan, tan chulo como el normal, diría yo, pero es chase, es especial, vale, aquí está el EAN, y bueno, esta vez, pues, eh, aquí debajo pone, que es 2021, pensaba que igual ponía 2022, eh, pero no, no, es 2021 igualmente, es del año pasado, fabricado en China, mejor que lo manipulen niños de más de tres años, pone ahí, vale, estáis, por aquí, por delante, ahora lo vamos a abrir, y vamos a mirar bien, en profundidad, este chase, este, este, es que es parecido a, recuerda a Jesús Gil, Jesús Gil, el famoso alcalde de Marbella, vale, que iba así con tirantillos a veces, y camisa, y esta pinta así, es un poco, ¿no?, es un poco alcalde ahí de, 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 de algún, de algún lugar remoto, de algún lugar paradisiaco, nombre de la calle, vale, podría ser alcalde de, una isla también, yo que sé, vale, daño, es que podría ser tantos, de tantos sitios, vale, este, la cabecilla, la cabecilla, que se le puede mover algo, vale, aquí, pues, lleva el anillo este, el paraguas, los tirantes, debajo, pues, pone, bueno, lo que siempre ponen estas cosas, vale, los tirantillos que lleva por detrás, está gracioso por eso, eh, tiene pinta de campechano aquí en el funco, eh, no, no, no como el de la peli, o al menos por lo que hemos podido ver hasta ahora, de, de, el trailer, vale, lo poco que hemos podido ver, digamos, de, del pingüino, la cicatriz está aquí, el rascón este, en la X, y nada, bueno, pues, que el otro, pues, que iba vestido de negro y de traje, y este, pues, se ha quitado la, la chaqueta, entiendo yo, vale, está en, en mangas de camisa, como dicen, vale, con la corbatilla así, que es como, una especie de, entre violeta y gris, violetilla ahí, clarito, parece por el pintado este, vale, me hace mucha gracia el anillo, el anillo así cuadrado, eh, no sé si se ve bien, es chulo, es gracioso, es gracioso, es gracioso, y es un chase, pero, la verdad, es que, que casi es, mola más así, eh, es más pingüino así, más pingüino vestido de negro, vale, pero bueno, que ya están en las tiendas, los funcos de, de la nueva película de Batman, que creo que se estrena, el mes que viene, en marzo, que os vaya a todas, y a todos, súper bien, súper, súper bien, cuidaros muchísimo, y hasta la próxima.